TLR ha salido nuevamente a la calle a hacerle la pregunta del día a la gente, a las personas a quienes caminan por esta bella ciudad llamada Montevideo en algún lugar de la historia. ¿De qué hablamos? Bueno, ¿deberá volver el tapabocas como parte de las medidas obligatorias en virtud de esta tercera hora de COVID-19? Y la segunda, ¿tiene que ir Luis Suárez al Mundial? El número 9 histórico goleador que tantas alegrías nos dio. Bueno, salimos a preguntar y a hablar con quienes andan por aquí, por Montevideo. Bien, estamos con Ignacio aquí en la Plaza Matriz. Bueno, Ignacio, puestito de panchos aquí en la peatonal Sarandí. ¿Cómo le está yendo? ¿Sale el pancho o no sale? Sale, sí. Buenas tardes, primero que nada. Yo arranqué hace un mes a laburar acá y gracias a Dios sale el jornal diario. ¿Qué es lo que te pide la gente? Porque a mí me gusta el pancho solo, no me gusta la mayonesa, no estoy afín con la mostaza, pero te lo puedo morfar con unas papitas pa y que acá veo que tenés, pero ¿qué es lo que más te pide la gente? En realidad siempre me piden mayonesa, ketchup y mostaza. Esos son los tres sabores clásicos que pide la gente. Y el nuevo sabor hoy en día que es la papita. Antiguamente no se usaba papita, hoy en día ya es un implemento más del pancho. Claro, que va y queda muy bueno, ¿no? Sí, queda muy bueno, le da un toque peculiar, digamos. Bueno, Ignacio, te veo de tapabocas y andamos conversando con quienes caminan por la calle. ¿Si creen que el tapabocas debe volar, por ejemplo, a espacios cerrados de manera obligatoria? En personal, yo primero que nada uso tapabocas por el tema de la comida, cuando hablo, por la saliva, etc. Pero en lo personal, yo pienso que no, porque si te lo vas a agarrar, te lo vas a agarrar con tapabocas o sin tapabocas. Yo en mi caso tuve COVID y no me afectó en nada. Bienvenidos al Ciel, hijos de puta. Y está. Tuviste COVID, estuviste en cuarentena obviamente, pero tranquilo. Tranquilo nomás, solo perdió olfato y el gusto nomás. ¿Recuperaste eso ya o no? ¿Hace cuánto tuviste? Lo tuve el año pasado, lo recuperé, sí. Y como te digo, a mí no me afectó en nada el COVID. Tuve 15 días en mi casa, prácticamente preso, porque no me afectó en nada. O sea, simplemente respeté las normas, ¿no? Digamos, tuve 15 días encerrado en mi casa y más nada. Ahí va. Entonces, por ejemplo, en el ómnibus, ¿te parece oportuno que se use tapabocas o decís que la gente tiene que seguir viajando como estamos viajando ahora? ¿Estoy agarrando señal, carnal? Yo pienso que primero que nada hay que respetar las aglomeraciones y cuando subimos al bondi no se respetan las aglomeraciones. Ese es el primer paso. Y segundo, si usamos tapabocas es como que no tiene sentido ya que vamos pegados uno arriba al otro. Y si te vas a contagiar, te lo vas a agarrar igual. Bueno, Ignacio, mirás la selección uruguaya, ¿te gusta el fútbol? ¿Viste Uruguay y Estados Unidos, por ejemplo, otro día el 0 a 0 o no? Me gusta el fútbol, pero últimamente no estoy mirando fútbol. ¿Cómo ves Uruguay para el Mundial? Lo veo bien, lo veo bien. Creo que el nuevo técnico le hizo bien al cuadro, lo veo mejor que antes y lo veo innovador al cuadro. ¿Crees que Suárez tiene que ir igual al Mundial? Viste que hay gente que por ahí dice que no. Para mí tiene que ir, pero bueno, acá importa lo que decís vos. Yo creo que sí, que le queda lo último, el último Mundial de Suárez, ya que nos dio mucha alegría. Y se merece la oportunidad de ir, aunque ya está veterano, ya no el mismo a Suárez de antes. Ya está pisando los 30 y largo, pero para retirarse le vendría bien a Suárez. Bien, y me encuentro aquí atrás de un mostrador. Usted se preguntará si, bueno, me puse una veterinaria. Lo he pensado en algún momento, pero no he podido concretar este deseo. Es así que me vine a la veterinaria de Gladys. Bueno, Gladys, gracias por recibir a TLR, por dejarme estar aquí en su casa, en su veterinaria, donde trabaja frecuentemente. Y andamos dialogando y preguntándole a la gente, bueno, ¿cree que el tapabocas debe volver en virtud de que se ha liberado un poco la cosa? Pero hay una tercera hora de COVID. Sí, a mí me parece que sí. ¡No mames, otra vez! En el momento creo que sí. Claro, se corre para atrás por el tema del distanciamiento. Está bien, está perfecto. ¿Usted cree que en los espacios cerró tiene que volver? Tiene que volver, sí. Una cosa es que uno anda en la calle o algo, pero acá tiene que volver. Porque viste que hay muchos casos, se sienten que hay muchos casos, ¿no? ¿La gente viene preocupada aquí a la veterinaria y comenta también que hay muchos casos? La verdad que en el barrio entra casi todo el mundo con el tapabocas. Lo usan mucho. ¿Cree que arriba del ómnibus también se deben conservar estas medidas, verdad? Claro, sí, más en el ómnibus. Muy cerrado eso. Y a mí me parece que sí. Claro. Vecina, ¿se lava más las manos, por ejemplo, después que tuvimos esta hora de COVID o lo frecuente? Porque veo que hay gente que de repente llega a su casa, se mete un alfajor, no se lava las manos. Y bueno, es de las recomendaciones que el Ministerio de Salud Pública ha hecho. Sí, son las recomendaciones. Pero digo, pienso que por costumbre uno tiene que lavarse las manos o usar el alcohol, ¿no? Así que seguiremos en eso. Bueno, muy bien. Gladys, ¿qué sabe de fútbol? ¿Le gustaría que Suárez vaya al Mundial o cree que hay que dejarlo afuera? Vio que ahora hay otros chicos que parece que juegan bien también, pero Suárez nos dio muchas alegrías, ¿no? Ahí está Suárez, Cavani. Yo sé que ya están con mucha edad, pero pueden jugar. Tienen que estar. Tendrían que estar. Son referentes, ¿no? ¿Cuál es su jugador favorito de la selección? Cavani. Cavani. ¿Le gustó que Tavares ya se haya salido? Sí, por supuesto. Para mí sí. Él no tenía que estar. ¿La selección venía? ¿Estaba caliente con Tavares usted o...? No, no, no. No me gusta. Como hacía muchos años que estaba y realmente no se ganó nada. Mucho Tavares, Tavares, está todo muy bien, pero hasta ahí llegamos. Entonces, estoy contenta que no está. ¿Cómo ve Uruguay para este Mundial? ¿Cree que podemos pasar el grupo y por ahí pelear un poquito más? Capaz que puede pelear un poquito más, ¿no? Bien, estamos con Lorena aquí en Ciudad Vieja. Bueno, Lorena, gracias por recibirnos en su comercio, en su tienda. Cuéntale a la gente dónde estamos. Estamos en Rocco, Ciudad Vieja, en Colón y 25 de Mayo. Bien, Lorena, bueno, en virtud de que hay una tercera ola de COVID, ¿cree que tiene que volver el tapabocas, por ejemplo? Nosotros acá en tienda no los estamos usando ahora, pero de repente en lugares que son más cerrados, como el Omnius, sí, de repente sí. Claro, lugares abiertos no, en el Omnius de repente sí. Acá nosotros tenemos un local amplio y no lo estamos usando en el momento, pero me parece que en los lugares cerrados sí deberíamos usarlo. Bueno, Lorena, ¿cree que el distanciamiento social, el lavarse mucho de las manos fueron de las cosas que nos quedaron del COVID o que la gente de última al distanciamiento social, digamos que ahora se dejó de respetar un poco? Sí, se dejó de respetar un poco, pero bueno, la costumbre de lavarse las manos y eso, bueno, nos sirvió bastante. Bien, Lorena, el otro día Uruguay empató 0 a 0 con Estados Unidos. Mira, ¿fútbol le gusta? Lo veo, pero ese no lo vi. Bien, ¿cree que Suárez tiene que ir al Mundial, por ejemplo, o hay que dejarlo afuera? Yo creo que ahora hay chicos que juegan muy bien, pero Suárez se portó muy bien con la camiseta, nos dio muchas alegrías, ¿no? No, tiene que estar, me parece que sí, sí, tiene que estar. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, por recibirnos aquí en Tienda Rock. Bien, estamos con Washington Núñez, taxista de profesión. El guashi para sus amigos, me imagino, su apodo. Sí, puede ser. Pocho, o Pocho. O Pocho, bueno, me gusta más Pocho. Bueno, Pocho, ¿usted cree que debe volver el tapabocas como medida obligatoria en esta tercera hora de COVID que estamos teniendo? No, no creo, no, no creo. Ya la ola peor ya pasó. Sí, evitar el aglomeramiento de gente, pero no, no. ¿La gente en el taxi se pone tapabocas por más que vaya atrás o ya nada, se sube como se sube? No, algunos tienen la costumbre de usarlo y lo usan, pero no es obligatorio. Pero algunos lo usan hasta parar en una esquina esperando el ônibus, así que... En el ônibus de transporte colectivo, ¿qué dice? ¿Le parece que sería bueno, sería atinado, digamos? Sí, no es mala idea el ônibus, no es mala idea. Como en los centros de salud tampoco no es mala idea porque nos juntamos mucha gente. Bueno, Washington, me imagino que usted es un hombre que escucha mucha radio, como todo taxista, sabrá que Uruguay empató 0 a 0 el otro día frente a Estados Unidos. Parece que hay un amistoso contra Zambia, una selección que no sé si alguna vez jugó contra Uruguay, pero bueno, ¿cómo ve a la selección rumbo al Mundial? La veo muy bien, la veo muy bien, en uno de sus mejores momentos de la selección. Tengo 70 años y Uruguay va para siempre, pero en un muy buen momento, buen nivel, buen jugador. ¿Titular Luis Suárez o no? Tiene que estar, como dijo él, ¿quién quiere la nuez? ¿Quién la agarra? Difícil. Washington, bueno, muchas gracias y buena jornada laboral. Y esto fue lo que le dijo la gente, quienes caminan por Montevideo a TLR sobre los temas consultados, sobre las preguntas del día donde lo viste aquí, en este segmento. Y esto que estoy preso en libertad, una condena sin delito a juzgar, voy a sacarme de esta oscuridad, puedo escaparme si lo empiezo a intentar. Muchísimas gracias.